¡Hola chicoelillas! Bueno, pues bienvenidas un día más al canal Hoy me acompañáis un día conmigo, me voy a maquillar El maquillaje que estoy grabando es por la tarde Y todo lo demás que habéis visto es por la mañana Pero lo voy a poner delante Porque esta mañana me maquillé Y resulta que cuando quise editarlo Ahora por la tarde, pues no tengo ese clip Así que he pensado No pasa nada, tienes tiempo, grabas de las chicoelillas Y ya está, ha triunfado mucho el look A las enfermeras les ha gustado mucho La gente que me ha encontrado también, por Instagram me lo habéis dicho también Total, que muchas gracias Pero es súper sencillo, yo pensaba que era más complicado La verdad que intención de hacerme el maquillaje este No tenía La intención era probar A ver un segundín, un segundín Probar, bueno, que os debía Un maquillaje con esta paleta Entonces he pensado Pues ya está, pues hoy me hago un tono Verde azulado Porque iba de azul y esas cosas Bueno, me habéis visto ahora ya en el vídeo, después me veréis Qué ropa llevo, perdonadme este vídeo Que está así un poco descolocado, pero es que me daba a grabar Y me maquillé cuando me he dado cuenta para editar Es eso Que en fin, te amo todas las palmas Que me acompañéis un día conmigo Y que me acompañéis a ir a las tiendas nuevas A sacarme sangre Y luego os enseñaré lo que he comprado ¿Vale? Así que... ¡Dentro vídeo! ¡Suscríbete! 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 Bueno, me voy a maquillar en cámara rápida ¿Vale? Y os voy a poner musiquita para que el vídeo no se me haga muy largo Deciros que si os gusta mi canal le regaláis a un like Os suscribáis al canal Y lo compartáis si veis que el contenido tiene que llegar a más gente Y que si queréis que salude el siguiente vídeo Me tenéis que poner en los comentarios Una mariquita y un corazón azul O una de las dos cosas Pero eso yo os menciono en el siguiente vídeo al final Así que nada más y nada menos que... ¡Empezamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Con la mascarilla que si te la pones, que si te la quitas, que si te la pones, que si te la quitas Total, mira mi orejilla Ahora te meto así Bueno, le ha gustado mucho el maquillaje a las enfermeras que me han sacado sangre a una y a la otra Y ya os he dicho, digo, pues es una paleta de técnicas Bueno, cosas en las que revía Hombre, por hacer un maquillaje diferente Porque si no, siempre, siempre lo mismo Pues un poquito por innovar Y es muy sencillo, escucharme Dices que yo eso no me lo sé hacer Digo, pues no es tan complicado como parece ¿Sabes? Digo, porque esto es con el dedo Digo, pues no es tan complicado como parece, digo que esto es con el dedo Y ya está Y yo tengo poca paciencia con esto Es que ni me he apretado, ni me... nada, nada, nada Yo me lo utilizo como, ya ves Tardaron un poquito los resultados Pero bueno, ya he pedido cita para el 26 de octubre Que es más de un mes Porque no hay antes con el dermatólogo que lo podría haber pedido ayer Pero bueno Pensaba que iba más bien de cita Y nada, voy a ver si doy una vuelta ahora que es tempranito y hace más fresquito Y os venís conmigo a ver si está el cine ese abierto Y os grabo Y luego a la otra tienda Porque dicen que hay libres por 99 céntimos No creo que sean muy actuales, creo Pero bueno El libro tampoco, ¿sabes? Un libro siempre te enseña Un libro da igual cuando lo leas y de qué año sea No tiene que ser... A ver Uy, por favor, aquí como se me ve el maquillaje, ¿no? La luz A ver Si me pongo así Bueno, eso Que un libro da igual, ¿sabes? Mirad el Quijote como triunfa Y tiene más años que el sol Así que nada, me acompañáis, ¿vale? Vamos a ver He venido al Diels A ver, a ver su sueño, espera ¡Suscríbete al Diels Tocs me the ball I'm a really big hitter Big picture I'm a straight killer Rocks in the song to the highest bidder Got juice, got gas I'ma move fast New shoes, new tracks Like, who's that? I'm new, come back Better than last Yeah, it's a new me Never gonna look back Never gonna look back Cause damn, I was built to last You move slow when I move fast And that's facts Only I can make a change Slowly take a step today I will never be the same Cause that's what it takes I take shots to the top, I'll get it I got one life, I'ma do all to win it I do what's right, push until I fall I'm slipping to get back up Always stand tall, I'm grinning I got cuts real deep in Bruce the squad I had to learn how to think With my head and my heart I've been chewed up Spit out, torn apart But picking up all the pieces Is a form of art I'm never gonna look back Cause damn, I was built to last You move slow when I move fast And that's facts Only I can make a change Slowly take a step today I will never be the same Cause that's what it takes It's closed aquí hay un montón de cajas aquí hay un montón de palés pero sigue cerrado a ver es verdad que son las 9 y media 10 menos 20 y es temprano es verdad que son las quedas o lo decía exactamente las 10 y 5 mejor las 15 y está cerrado a lo mejor es que abren más tarde no lo sé no sé pero quiero deciros iban a abrir para cuando se empezaba el colegio y todavía no han empezado así que no lo sé no lo sé tampoco voy a estar todos los días por aquí esperando acabar en el chino que tampoco estoy tan desesperada la verdad os digo pues eso bueno me voy para la tienda esa que os he dicho todavía es barata hay más alimentación pero ya sabéis que alimentación yo no es que me dijeron que había libros a 99 céntimos así que pues pues voy a ver qué libros hay no a mí es que me molan mucho los libros ya sabéis que cuando voy a alicante o cuando voy a madrid me voy a las tiendas de segunda mano o a los puestos de segunda mano de libros porque me gustan porque los libros tienen muchas vidas y tú te puedes leer un libro cuando te la gustan mucho los libros que ya sabéis así que voy a verlos por dónde me toca ir pues voy a pensar porque todos los caminos llegan a roma y que todos llegan todo pero que es que como hablando con vosotras voy contestando llamadas y mensajes y cosas de esas pues voy a ir un poco ahí que no sé por dónde voy así que nada pero bueno ciudad real es súper sencillo así que vamos a ver la tienda luego digo mirad la diputación ahí está a ver a ver ahí la diputación por cierto sabéis lo que empieza hoy el mercadillo medieval otra vez siempre están en junio y en septiembre así que ahora están montando los puestos y lamentablemente tiene otra cosa que hacer mirar qué tienda mirar está la tienda está justo enfrente del mercado voy a ver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 pero sí para llevar algún suplemento como por ejemplo esto de los médicos más y he cogido he cogido del dyns me hacía falta enjuague bucal así que me ha costado un euro he cogido este ya está el dermatólogo me ha mandado otro para el picor de boca así pero hasta que no tenga los resultados no puedo utilizarlo además me ha mandado uno de la marca isdin que es caro no lo siguiente es caro no lo siguiente pero bueno así que de momento voy con este esto no es sin enjuagarme porque no tenía y ya me salió todo sin horito a ver porque ahora yo tengo tantos de repente y luego he cogido a la bolsa que ha gastado los 50 y estos polvos de la cara 150 también pues estos que todo no pone sand 4 no lo sé es así clarín pero bueno me lo sé yo ya está porque los de mercaderos se me están gastando que es lo que más utilizo y me dan aparte un poquito de tono a tono así que digo bueno pues por eso eso por una parte a ver bueno las historias si me seguís por esta gran ya lo he hecho por los historias hay un eyeliner de estos en stamping de la marca x no sé qué marca es no lo sé la parte del stamping ahí se ve muy bien si yo hago así el rabito no me gusta tanto un 99 y aquí la punta que la punta así que es potentorra pero bueno no está en el stamping que yo os dije negro y todo eso ya no lo venden están online como mucho han abierto una tienda de cosas para atrás que yo he visto en el vídeo que se ha grabado entonces he cogido este lapicero de leticia well por 25 céntimos que son todas y clarín o bueno 25 céntimos este libro para mi hijo que ha costado 75 céntimos y está muy bien porque está casi luego mirar uno nuevo envuelto 50 céntimos como se llama palabras de piedra y otro libro me los leo pero a mi hijo también entonces este nuevo envuelto o sea es que estaba nuevo 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 ya estaría este también 50 céntimos la niña de los caracoles o sea yo me encantaban los caracoles este año con todo esto de las alergias nada pues también está muy bien son libros que ponen a partir de ocho años ya que lo pueden leer también los niños pero a mí también me gustan y luego me he cogido por 1 50 y 1 50 me parece un poco cara la agenda está 1 50 una gente ya chica así que me quedo con la duda yo pensaba que eran 99 céntimos entonces cuando edite el vídeo me miraré los stories o sea creo que me han costado además no sé pero bueno voy a guardar todo para decirse a la muchacha cuando grabar el vídeo de esa tienda creo que podría hacer 99 las agendas entonces esta chiquilina que mirar como es pero la llevo digo la llevo en el bolso me apunto a los médicos y las citas que tengo porque hay veces que no sé qué citas tengo del médico y la agenda dejo en mi casa y luego se me solapan unas con las otras es una agenda escolar quiero decir que vale desde septiembre hasta junio el verano no está pero bueno se puede apuntar una cosilla y todo esto y empieza por esta por rosita y le echo en la mochila y en el bolso y eso es todo pero me quedo con la duda de que esto vale unos 50 y yo creo que no valgo 50 sino que vale un 29 cuando edite ya os lo cuento os lo pongo pero yo todo esto me lo guardo porque yo tengo que ir a decir eso no me quedo convencida oye que luego voy voy y es verdad pues ya está pero cuando tienes la duda y la puedes remediar o puedes preguntar o indagar se hace así que eso ha sido todo lo que me decís si es que no me da la vida no me da la vida bueno amigas en instagram les ha gustado mucho el maquillaje en los labios ahora para tocarme me he puesto que decían que esta sombra era fija sí que es fija y la ponen en el labio a forma de contorno y tal bueno yo me he pintado los labios con el 05 este de cereza de antes del mercadona que por cierto en contra un sacapuntas que mirar qué pedazo de punta le saca el lápiz mirar ahí o sea tope larga oh me encanta me encanta como los colores del cole y entonces para retocarme la hora me he puesto esto esta mañana he puesto otro que lo habéis visto en el maquillaje así que nada vamos a comer hamburguesas estas estas del líder no lleva leche vienen tres en cada lado pero como cada chico se come dos y yo me como una pues hay que hacer cinco y luego la otra pues ya se lo hacen a mi chico y yo que le gusta mucho y unas patatillas porque se lo prometí ayer a mi hijo que hoy vamos a hacer hamburguesas digo ayer no que tenemos que des arroz blanco y todo eso arroz blanco y que más teníamos dorada y unos lámitos de cerdo y hay que gastar las comidas no se pueden tirar y hoy vamos a hacer las hamburguesas así que me voy corriendo al colegio a por mi chiquitín y ya está y volvemos a casa bueno chicas para cenar una sopita de fideos con caldo de pollo un kiwi de postre y un poquito de embutido en blanco de pavo y eso jamón que quiere chiquitín y es para beber agua ahora en la tele vamos a ver esto pesadilla en la granja o en el paraíso paraíso en la granja o paraíso no sé cómo total que esto a ver que se cuece bueno chico el y es que no despedí el vídeo anoche así que nada me voy a hacer la prueba de lo del reflujo que me tienen que dar una papilla o un puré o no sé qué historias y luego me hacen radiografías ganas no nervios también me dijeron que no me va de reacción aunque tuviera aroma de fresa entonces bueno pero así que ahí voy se me junta el reflujo la alergia el picor de la boca y la garra esperilla señor señor nada que sea lo que dios quiera porque luego tengo el otorrino también a la a ver si me ven bien porque claro mi médico de cabecera me dice pues te puede un otorrino bien por dentro no con el palito no con la camarita por la nariz hasta aquí abajo a ver qué pasa aquí si es porque tengo una quemadura por la ciudad del reflujo o a ver qué es lo que narices pasa que desde septiembre estoy como con más y claro no está aquí arriba no aquí abajo así que nada más hijas mías pero bueno vamos a pensar que es viernes vamos a mantener la calma es verdad que le pica un poquito por aquí pero bueno y un poquito molestias por aquí abajo pero ya estaría lo voy a hacer lo mejor posible espero que no me haga reacción y a por otra cosa más ya estaría bueno que muchísimas gracias por estar en el canal conmigo y que hoy no me he preparado ninguna frase pero que pues la que siempre digo que no se le ha dicho hoy que vamos para adelante como de alicante y ya estaría que siempre para adelante que a pesar de la tormenta pues venga vamos a esperar tenemos la esperanza que a pesar de que hayan días malos momentos malos pues pues qué bueno que ya llegará la calma no sé que todo nos va a ser malo en esta vida así que vamos a pensar esa parte positiva y ya está cuando tenga resultados de mis pruebas pues lo digo igual que os informo de las cosas también esto va a decir lo demás así que nada más que un beso muy fuerte y muchas gracias por vuestro mensaje hoy me he hecho un maquillaje es que estoy afuera bueno naranja así tal me he puesto esta naranja y me he puesto este pañuelo porque tenemos una naranja pero digo naranjita no vamos a ir por la vida hoy así que más tranquila me llevo un libro uno de los que compré en que habéis visto antes es de ayer en la niña de los caracoles me llevo y nada intentaré mantener la calma la paciencia y ya estaría así que muchas gracias que pongáis una sonrisa actitud a la vida un poquito hay veces que cuesta más otra vez que cuesta menos pero vamos a intentarlo que por nosotros no quede así que un beso y muchísimas gracias chicas chao